Acompáñame a instalar un huerto comunitario. Se juntaron varios papás y se preparó el terreno. Huerto listo en lugar donde va a quedar. Le colocamos cartón y acerrín al fondo que ayudará a mantener la humedad. Después el sustrato. Entre todos ayudaron a ponerlo. Utilizamos fibra de coco molida, perlita y jiumes de lombriz. Ahora sí, la capacitación de la siembra y cuidados. Les explicamos sobre las asociaciones, distancia entre plantas y riego. Les enseñamos cómo usar los semilleros. Ahora sí, a cuidarlo mucho.